Escucha y 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 ¿A dónde le gustaría ir? ¿A dónde te gustaría ir? ¿A dónde le gustaría ir? ¿A dónde le gustaría ir? ¿A dónde le gustaría ir? ¿Cómo estás? ¿A dónde le gustaría ir? ¿A dónde le gustaría ir? ¡Selecciona, por favor! ¡Selecciona, por favor! ¡Selecciona, por favor! ¿A dónde le gustaría ir? ¡Selecciona, por favor! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¡Selecciona, por favor! ¡Seleccionando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Preparado! ¿Dónde le gustaría ir? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se rompra! ¡Suscríbete! ¡Mi! ¿Dónde le gustaría ir? ¡Adiós! ¡Escucha! 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 ¿Cómo estás? ¡Escucha! Haz tu selección. Haz tu selección. Selecciona, por favor. Haz tu selección. ¡No! ¿Dónde te gustaría ir? ¿Preparado? ¿Dónde le gustaría ir? ¿Dónde le gustaría ir? ¿A dónde te gustaría ir? ¡Orden! Escucha. Seleccionen, por favor. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Haz tu seleccion. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Escucha. No, 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 no. No, 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 no. Selecciona, por favor. No, 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 no. Preparado Selecciona, por favor ¿Dónde te gustaría ir? 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 ¿Dónde le gustaría ir? Orden Orden ¡Suscríbete! 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 ¡Haz tu selección! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!